Con mucho ritmo y sabor pa' la gata A to'a los pibes quiero, con la mano arriba A to'a las pibes quiero, con la mano arriba A to'a los pibes quiero, con la mano arriba A to'a las pibes quiero, con la mano arriba A to'a los pibes quiero, con la mano arriba Atención en el barrio, eh Ya no es tú pa' que me celebre tu tontería Voy a ahogar las penas del amor en porquería Te confiaste que me tenías como vos quería Si me piste pa' la music y la soltería Y to' a la gata, mira, la tengo en la mira Saco con mis perros, ya no estoy de casería Y to' a la gata, mira, la tengo en la mira La saturra se hace, pero va a ser mía ¿Quién te dijo que yo estoy, que yo estoy? ¿Quién te dijo que yo estoy casado? ¿Quién te dijo que yo estoy, que yo estoy? ¿Quién te dijo que yo estoy, verdad? ¿Quién te dijo que yo estoy, que yo estoy, que yo estoy? ¿Quién te dijo que yo estoy casado? ¿Quién te dijo que yo estoy, que yo estoy? Con mucho ritmo y sabor pa' la cata Cata Con mucho ritmo y sabor pa' la cata Cata La curra se hace pero va a ser mía El perreo ya empezó El perreo ya empezó En la noche más río En la vida de Malasco En la vida conmigo Con mi cuerpo activa Con el pelo viva Con el pelo viva Con el pelo viva Dice que te den a one big Te den un chocacol Dice que te den a one big Te den un chocacol A to' los pibes quiero con la mano arriba A to' las pibes quiero con la mano arriba A to' los pibes quiero con la mano arriba A to' las pibes quiero con la mano arriba Sesión en el barrio Desde Villa Lucia, Uriaga, Buenos Aires, Argentina Y sale pa' avisale Te volví con to' Y sale hasta abajo Me pide castigo y yo le doy Tabajo, 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 tabajo Quiero que te toque, 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 toque Tú pijiste pero tu marido no To' gay, toque, 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 toque Mi barrio pedía el remez Y va a tomar El DJ